¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Dragon Ball Z Batalla Cierta Así que bueno, vamos a continuar con la historia chicos Aparece la criatura Parece que no me adora Me llamo Cell Soy una troika Es hora de comer Pues yo me disculpo mucho Cell porque Has destruido todos los lugares de comida Así que bueno, vamos a comenzar con esta misión atacando a Cell Que nos hace un super tallo crema Cell Toma Cell Y bueno, como pudieron haber visto, escogí a Bill Sentidos de la Destrucción Y mi equipo es nada más y menos que 18, Picoro y Krillin Bueno, vamos a atacar a Cell Y vamos a intentarlo Bueno, no intentar, vamos a derrotarlo chicos Vamos a hacer Yo soy el último combo, como Maxi Love ¿No? Ni siquiera me mencionaron a mí Nónde me quiere Bueno, vamos a terminar dándole un Mega Técnica Que no puedes esquivar mi Super Técnica de Bill El Destructor Acá está Cell No te me vas a escapar de otra vez de mi Mega Técnica Destructora Tal vez la esquivaste, pero por unos minutos Porque esta no la vas a esquivar Cell Ok, tal vez me de tus técnicas, pero Las mías no la vas a esquivar de nuevo No, no te escapes Cell Tengo Hijo de la mañana que se va Bueno Oye Cell, no me intentes alejar más de ti Que de todas maneras te voy a alcanzar Esta vez no me diste Cell Así que ¡Perdiste! ¡Wow! ¡Ataque Destructor! ¿Y qué pasó que lo esquivó? No sé qué pasó aquí Ok, Cell Párate Y seguimos atacando Ok, queda Un minuto Dieciocho segundos Para derrotarte Oye ¿Por qué no le pasa nada? Esta vez esa técnica Yo también tengo esta Pero esta vez no te vas a zafar De mi Super Mega Técnica Así que ¡Adiós! No murió Al último son inmortales Al parecer Pero aún así no se va a librar ¡Listo chicos! Y hemos derrotado a Cell Y como aún hay tiempo para ir a la siguiente misión Pues pasemos a la siguiente misión Chicos El Preludio de Cell ¿Por qué no luchas con una belleza? No, verdad Eres un gatillo Bien Supongo que lo tendré que hacer yo Puede que os mate Pero no importa Inicio misión Bueno En todo caso El que será muerto Eres tú Pues bueno chicos Como frío Me escogí a Gohan Así que Si escojo a Gohan En lo que sería Dragon Ball Z1 Kai Tenkaichi 3 ¿Por qué no escogerlo aquí? Si me halló bien En Dragon Ball Z1 Kai Tenkaichi 3 ¿Por qué no hallarme bien aquí? ¿Verdad chicos? Que su forma de pelear Es muy distinta aquí Que la de Dragon Ball Toma Mis trancazos Me estoy vengando Porque En el futuro me derrotaron Pero en el presente me los derroto a ustedes ¿Vieron? Que trancazo le metía Sí Sufra de Sufra de esa Perdida Vamos a matar a número 16 Hoy no está Goku Así que No te puedes vengar Simplemente hermano Bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a pelear? ¿Te la vas a pasar cubriéndote todo el día? Pues fíjate que Sí puede ser Mis trancazos Son tan fuertes Pero tan fuertes Que te noqueo En un instante Wow Chicos En serio Gohan Gohan es poderosísimo Chicos No me lo esperaba Y la número 16 Diciendo Número 16 Y el número 7 Ya han perdido Qué triste Bien acá ¿Verdad chicos? Bueno Ahora tendréis que luchar contra mí Perfecto Vamos a esquivar Su Kenzan Y vamos a atacarla Lo siento 18 Pero Te tengo que atacar Esas son las reglas de la misión Vean esos Trancazos Que mete Gohan O sea Son tan poderosos chicos Oye No esquivas mis ataques 18 Bueno Estás en todo tu derecho Pero aún así La verdadera 18 Está a mi lado En mi equipo Así que Tú no eres la verdadera Así que te voy a matar 18 Digamos que simplemente Eres un androide ¿Ok? Oye Dejenme atacar a 18 Quiero atacarla Ahora veamos si soporta Uy Lo soportó ¿Cómo? Ahí estás Número 18 Vamos a matarla Para que la absorba A que la absorba A Cell De una vez Kamehameha Y ahí está La matamos Y es un grito de dolor Ahora aquí está Oye Cell Ahora es mi oportunidad Ayoken Estaba esperando esto Número 18 Ok Bueno Vamos a derrotar ya A Cell A ver ¿Quién de vosotros Quiere ayudarme a calentar? Está bien Yo te ayudaré a calentar Cell No Maldito No me puedo creer Lo que le hayas hecho Número 18 Pues Cell Lo Freeling Ok Nos quedan exactamente 7 minutos Para derrotarlo Bueno En realidad debe de ser menos Pero aún así No Me mandes a volar Aunque ya me mandó ¿Verdad chicos? Oye Cell Tranquilo Que solo estás calentando Tú lo has dicho Ahora nuestra oportunidad Kamehameha Bueno Cell Disfrutaste el calentamiento Porque esta vez Ya no tienes Oportunidades De seguir con vida Cell Se acabó Cell Y bueno chicos Por eso yo me despido Espero que les haya gustado Mucho este episodio Ya saben que si es así Me pueden dejar un like Comentar y suscribirse Si no lo han hecho Recuerden visitar Mis redes sociales Como esto es Junkitwitter Y ACK Que no sé qué Que acá abajo Las dejo en la descripción Digo en la descripción Les dejo el link Y bueno chicos Yo me despido Y nos vemos Hasta el próximo video Hasta la próxima Recuerden que ustedes pueden elegir el personaje Solo necesitan decírmelo en los comentarios Pero yo puedo escoger el personaje Que ustedes quieran En este juego Ok chicos Hasta la próxima Recuerda Salud 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 Gracias por ver el video.